Empezamos la marcha Empezamos la marcha Empezamos la marcha Venga manos arriba Manos arriba Manos al cielo Que esto sube Bienvenidos 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 A la uña granuta XXL Es una movida Divertida Venga aquí en Crecaña Que me levante la mano arriba Y toma Así, así es A saludos una pequeña pareda Un descanso Un descanso Para vuestro culito Y toma 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 Que toma Pastillas De goma De goma Paramos Un segundito Para vuestro culito Ay, ay, ay Esa no te la esperabas Si Toma Toma Venga nos vamos marcha atrás Si Toma Que toma Que toma Que toma Que toma 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 Que queréis Que queréis Y para adelante O para atrás Y toma bueno bueno nos vamos a dar más sin altura qué queréis y para adelante o para atrás vea que nos vamos para adelante como los de Alicante vea manos arriba menejito vea que le metemos al turbo vea que nos vamos con el turbo toma que toma que toma que toma que toma así así eh y toma ya sabéis que todo lo bueno se termina se habla y se termina eh gracias por vuestra visita y hasta la próxima gracias